Buenas tardes, les voy a presentar a Baselio Briseño, que nos va a dar una charla acerca de la cultura DevOps. Él ha colaborado en diversas organizaciones públicas y privadas, diseñando, desarrollando, implementando, automatizando, manteniendo y mejorando aplicaciones que van desde frameworks y juegos sociales hasta plataformas de comercio electrónico de gran escala. Es conocido por su gran pasión, por el detalle y por mejorar los procesos de producción de software. Ello lo ha llevado a estar involucrado en proyectos y comunidades DevOps internacionales. Sin más, le cedo el micrófono a Baselio. Bienvenido. Bueno, somos poquitos, pero no hemos entrevistado, porque eso es importante. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de la palabra, o han escuchado la palabra DevOps antes? Agile es una metodología, básicamente, que te permite dividir el trabajo de un proyecto en pequeños, y ellos lo llaman user stories, o casos de uso, sería la traducción. ¿Sí? Y a través de eso te permiten desarrollar o terminar un proyecto a través de iteraciones. ¿No? Hay una, de hecho, hay una, estábamos, es una historia, pequeña historia en el proceso. En Facebook, una vez nos invitaron a unas charlas de producción, y uno de los ponentes en Facebook hablaba precisamente de cómo es que se produce el software en términos de cómo se vende la idea de un software. Y ahí, y platicando salió el tema de que, imagínense que llega alguien y les dice, yo te voy a producir este software que hace milagros, hace maravillas, que va a resolucionar tu problema para toda la eternidad, este, porque voy a agarrar a, no sé, a cinco ingenieros de Stanford, y voy a agarrar a cinco ingenieros de Harvard, cinco del MIT, y cinco de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y juntos vamos a formar un gran equipo, y vamos a este, a desarrollar este software, que va a solucionar todos los problemas del mundo mundial. Y tú así como que, ah, pues chido, ¿no? Y te lo vamos a resolver en un año y medio. Y obvio, y de lo que hablábamos era precisamente de que eso es básicamente una tontería. Eso no existe, eso no es posible. Cualquier buen software, cualquier software utilizable, requiere de iteraciones, requiere de, perdón, requiere de un proceso de iterar y de irlo mejorando, ¿no? Probarlo, este, mejorarlo, en fin, necesitas iterar todos tus procesos de producción de software. Agile ha sido, por años, y sigue siendo, uno, el proceso de desarrollo de software más utilizado. Antes de él solo estaba una cosa que se llama Waterfall, que es una cosa horrible, que solo consume tiempo y presupuestos. Y, bueno, eso es básicamente Agile. Y ahora sí, voy a meterme un poquito a DevOps. Bueno, aún teniendo Agile, aún teniendo esta metodología que nos permitía iterar y acelerar el proceso de producción de software, y mejorarlo a través de, y medirlo también a través de pequeños procesos en lugar de enormes baches de trabajo. Lo que tiene, o más bien uno de los problemas que tiene es integrando equipos de trabajo. Por ponerles un ejemplo, ¿quiénes de ustedes desarrollan software? Ok, ¿quiénes de ustedes han tenido que mantener un sistema de software en un sistema, en un servidor, en una red? Ok, entonces los que han visto esto, se han dado cuenta que no es lo mismo desarrollar software que instalarlo, mantenerlo, bueno, configurarlo y mantenerlo. Son cosas completamente diferentes y son dolores totalmente diferentes. El problema es que dentro de Agile no se contempla la integración de estas dos partes. Y eso muchas veces conlleva a que los tiempos de, para poder terminar una aplicación y ponerla en los servidores productivos, se lleve muchísimo más tiempo y eso obviamente consume muchísimo más presupuesto. Y eso le afecta obviamente al proyecto y a la empresa y si eres una consultora, a tu cliente, etcétera, etcétera. Eso obviamente es un gran, gran problema y de lo que originalmente se trataba DevOps era básicamente de unir esas dos áreas, la de desarrollo, la parte de Dev por Developer y la de Ops por Operations u Operaciones, ¿no? Entonces de ahí la fusión y de ahí la palabra DevOps. Bueno, pues, originalmente esa era la intención, únicamente unir esas dos áreas porque era el punto, llamémoslo la bottleneck, el cuello de botella más grande que había en la producción de software, la integración y el deployment o el desplegar tus aplicaciones en tus servidores. Y de ahí nace la idea de hacer una nueva metodología que les permita integrar todas estas dos áreas. Y de ahí viene DevOps. Después se dieron cuenta que eso no era suficiente, que además de integrar desarrollo con operaciones, había que integrar también calidad. ¿Por qué? Porque, pues, muchas veces el software que ibas a desplegar, pues, resulta que no tiene la calidad necesaria y casi siempre terminaba, el administrador de sistemas le terminaba echando la culpa, ¿no? Y le decía, no, es que, este, pues, algo está en tu servidor, algo está mal, ¿no? Y el de sistemas decía, no, pues, es tu programa que es un pedazo de basura y así se aventaban la bolita unos con otros, ¿no? Este, y ese problema, la única forma de arreglarlo era incluyendo calidad en el proceso, ¿no? Y ahí fue donde se incluye calidad. Sin embargo, si ustedes se fijan en la palabra, no viene DevOps QA, ¿no? No viene DevOps calidad o una cosa así. No, ¿por qué? Porque, pues, la palabra en sí se haría más larga y se volvería una especie de trabalenguas imposible. O sea, decidió quedarlo, dejarlo así como está, como la palabra DevOps, pero en realidad la metodología incluye calidad, por ejemplo. Después de incluir calidad, se dieron cuenta que no bastaba ahí, que había que ir más allá y había que incluir procesos, por ejemplo, también de administración de proyectos. ¿Por qué? Porque resultaba que los administradores de proyectos vendían una cosa, armaban un plan de una forma y resulta que ese plan no estaba acorde ni con desarrollo, ni con calidad, ni con operaciones. O podía estar de acuerdo con una, pero no con las otras. Y además, los tiempos casi nunca daban match. Les pasaba que el, o pasa todavía en muchas empresas, que desarrollo da un tiempo, pero por el otro lado, la gente de administración de proyectos está vendiendo otros tiempos al cliente, ¿no? Y son cosas, pues, muy tristes, pero que pasan. Entonces, la idea fue también integrar la administración de proyectos dentro de la metodología de DevOps. Pero resulta que cuando integras administración de proyectos no basta porque administración de proyectos depende de negocios, depende de la gente de business, que es la gente que al final pone el dinero, ¿no? Entonces, si la gente de negocios no tiene visibilidad acerca de lo que está pasando en la administración de proyectos y mucho menos tiene idea de qué está pasando en desarrollo, en calidad y en operaciones, pues vas a tener conflictos y eso siempre se da en la mayoría de las empresas. Lo que se trata de hacer también con DevOps es integrar negocios para que ellos tengan visibilidad de todos los procesos, ¿sí? Y esto se logra a través de incluir métricas. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, ya si se fijan, la metodología, la palabra DevOps no es únicamente desarrollo y operaciones, ya incluye muchísimas más áreas, ¿sí? Incluso al mencionar business, ya también podemos incluir a marketing. Y así, ¿no? Me falta un área porque que no es, que acaba de mencionar, Felipe, que es muy importante, seguridad. Había, esta fue la última parte que se integró a DevOps. Desgraciadamente por cuestiones de producción, entonces siempre se deja seguridad al último. Afortunadamente ya se incluyó esto dentro de la metodología y ahora también se contempla la parte de seguridad que se monitorea incluso a través de la automatización de procesos. Ahorita voy a hablar de eso. Entonces, DevOps, ¿qué es realmente? Bueno, pues ya expliqué más o menos. Ahora, hay muchas personas o muchas formas, muchas personas que cuando comenzaron a oír hablar de DevOps, creían que DevOps era una cosa que realmente no es, ¿no? Entonces, una de estas era, por ejemplo, creían que DevOps era un administrador de sistemas glorificado, ¿no? Que era solamente una nueva forma de llamarle a un administrador de sistemas. Nada es más tristemente falso que eso. Como ya les expliqué, es una metodología, no es una posición o un puesto de trabajo, ¿no? Además de eso, los que hemos sido CIS admins en algún momento sabemos que la vida como CIS admins es un infierno. Y yo no les recomiendo vivir en ese mundo de fuego y dolor. Y la idea de DevOps es precisamente ayudarnos a que los administradores de sistemas no tengamos que pasarnos la vida apagando fuegos y en vez de eso podamos mejorar los procesos de un proyecto o incluso de una compañía completa y enfocarnos completamente en cosas realmente productivas y no tanto en estar apagando fuegos y problemas que surgen de repente, ¿no? Otro error que se cometía comúnmente es la parte de considerar que era una persona, que era alguien que era mitad developer y mitad operaciones. Esta es otra idea errónea. En parte, sí, la persona que está implementando DevOps obviamente tiene que saber de desarrollo, tiene que saber de operaciones, pero no basta con eso. Tiene también que saber de calidad, tiene que también saber de administración de proyectos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si no, no comprendería el scope, el alcance completo del proyecto o de lo que está haciendo realmente. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, hay varios mitos también y algunas verdades. Uno de ellos, uno de estos mitos es, por ejemplo, que es únicamente para startups. Nada es más falso que eso. Hay compañías gigantescas como Google, Etsy, Amazon incluso, que han utilizado las metodologías de DevOps. Incluso varios de ellos fueron los pioneros. Amazon, por ejemplo, fue de los primeros, de los pioneros en crear este tipo de procesos. Aunque ustedes no lo crean, al comienzo, los procesos de deployment, por ejemplo, de Amazon, eran tan horribles que literalmente se les caía el sitio. Estamos hablando de hace muchos años. Y obviamente ellos tuvieron que mejorar sus procesos y a través de todo ello, incluso se llegó a lo que hoy conocemos como DevOps. Otro error, otro mito, es que se considera que DevOps viene a reemplazar a Agile y eso también es falso. Por ejemplo, no intenta reemplazar a Agile, viene a complementar a Agile. ¿Por qué? Porque Agile funciona y funciona bien. Están las iteraciones para la producción de software, pero le hacen falta, lo que decía, partes para integrar todas las áreas. Y eso es justamente lo que viene a complementar DevOps. Para los que están más dentro de administración de sistemas en empresas de gran tamaño, generalmente ellos utilizan una metodología que se llama ETIL. Y bueno, otro mito es que DevOps es incompatible completamente con ETIL. Eso también es falso, es compatible perfectamente, solo que obviamente hay que hacer algunas modificaciones dentro de los procesos y dentro de las herramientas para adaptarlo. Pero es compatible, hay varios casos, incluso IBM, por ejemplo, tiene consultorías acerca de este tipo de procesos en Estados Unidos. Otro mito, este fue el último, de hecho, es que es incompatible con la parte de seguridad. Y eso es lo que les platicaba hace ratito. Y era, dentro de DevOps se incluyen muchísimas métricas. Se trata de monitorear cada proceso, cada pequeño proceso se monitorea y se guardan registros. A través de todo ese monitoreo y todas esas métricas, es que tienes visibilidad de todo lo que está pasando en tu aplicación. Y eso obviamente te da mayor seguridad en términos de que sabes qué está pasando en todo momento y no tienes incertidumbre, que esa es la parte más importante en la parte de seguridad. La otra es, otro mito es que DevOps viene a eliminar el departamento de IT, ¿no? De operaciones, eso también no es cierto. El departamento de operaciones sigue funcionando. Solo que ahora, en lugar de dedicarse únicamente a estar, lo que decía, a estar apagando fuegos, vienen a enfocarse más en ayudar a automatizar procesos y a mejorar los mismos. Otro mito es que solamente se trata de infraestructura como código. Hay una, no sé si la debo llamar mejor práctica, que es básicamente utilizar herramientas que a través de código te permiten manipular la infraestructura. Eso significa que cada movimiento que haces dentro de los servidores se registra en código, en un repositorio como cualquier otra aplicación, lo que te permite tener un mapeo o tener una idea de qué está pasando en cada movimiento que haces dentro de la infraestructura. Esta parte es muy importante. No sé si ustedes, ¿alguno de ustedes usa Google Drive? Ok, todo es perfecto. No sé si supieron, pero Google Drive se cayó hace aproximadamente como uno o dos meses, más o menos. Se cayó como por seis horas. El problema, la razón por la que Google Drive estuvo abajo fue porque alguien incluyó un error dentro de ese código como infraestructura y ese código como infraestructura se esparció a través de todos los data centers de Google y eso obviamente dio como resultado la caída que vimos. Obviamente el error lo corrigieron instantáneamente o se lo corrigieron en cuestión de horas y subieron los cambios, pero obviamente eso lleva un proceso que incluye calidad, etcétera, etcétera. Y en lo que se esparcía eso además en todos los data centers a través de todo el mundo, pues ahí estuvieron las seis horas que tuvimos la caída de Drive. Bueno, ya voy a entrar un poquito más ya en detalles dentro de qué, ya les dije qué no es y cuáles son los mitos acerca de, pero ahora sí vamos a hablar de qué realmente es y cómo funciona. Obviamente no voy a poder abarcar todo dentro de este tiempo, porque imagínense todas las áreas que abarca, es demasiado. Entonces lo que voy a hacer es, voy a recomendarles este libro que se llama The Phoenix Project. ¿A quiénes de ustedes les gustan las novelas, leer novelas? Ok, bueno, esto no es precisamente leer a Dan Brown o algo así, no es el código da Vinci, pero The Phoenix Project es una novela. De hecho, fue escrita de tal forma que fuera fácil de, que fuera incluso disfrutable, tanto como disfrutas una novela. Entonces aquí se trata de la vida de varios personajes, uno de ellos obviamente el principal, que sufre del problema que todos sufrimos dentro de las compañías, que es que los proyectos no llegan a feliz término en los tiempos y en las formas en las que esperamos, sino que pasan un montón de problemas en el proceso. Entonces él en su día a día, pues se va enfrentando a todos estos problemas y va ideando formas de resolverlos. Tiene un asesor, encuentra gente que lo ayuda, etc. Es una historia bastante entretenida y en el proceso les van explicando todo lo que él va aprendiendo y en el proceso en el que él va aprendiendo, ustedes también lo van haciendo. Eso es lo bonito de este libro, ¿no? Se los recomiendo. Muy bien. Voy a resumir muy abruptamente el libro en tres áreas. De hecho, incluso dentro del libro se les conoce como los tres caminos, ¿no? Y los tres caminos son, el primero es fast flow, que es básicamente acelerar el flujo de trabajo. Creo que este es uno de los mayores constraints, restricciones. Maldito sea, ¿qué se me olvida el español? Muy bien. Uno de los problemas, por ejemplo, es que, bueno, supongo que a ustedes les ha pasado que cuando les preguntan, oye, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en hacer esto, no? Y ustedes dicen, no, pues unas, no sé, 12 horas, ¿no? Y pues, sorpresa, ¿no? Se tarda en 24 en lugar de 12. Y pues todo el mundo, oye, ¿no sabes calcular tus tiempos o qué? Y empieza una pelea ahí enorme, ¿no? Y eso es todo el tiempo. Bueno, la idea con DevOps es precisamente reducir el tiempo que toma producir un software y liberarlo, básicamente, ¿no? Pero no solamente acelerarlo por acelerarlo y liberar por liberar, sino además incluir calidad. O sea, ¿cómo se puede lograr esto? Bueno, creo que las letras quedaron chiquitas. Pero básicamente es a través del uso de varias herramientas y mejores prácticas. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de Kanban? Bueno, Kanban es básicamente una, voy a llamarlo solamente una mejor práctica, pero incluso es una metodología en sí misma. Y la voy a reducir de la manera más abrupta, que es poniéndola como simplemente tres columnas. Imagínense tres columnas. Una es de tareas pendientes, una es de tareas en proceso y otra es de tareas terminadas, ¿no? Entonces, ustedes lo que hacen es, en el más sencillo de los casos, ustedes tienen post-its y dentro de los post-its ustedes ponen las tareas, ¿no? Reducen el proyecto en pequeñas tareas y las ponen dentro de la columna de tareas pendientes. Entonces, alguien que está asignado o que puede resolver ese problema, toma ese post-it y lo cambia de columna y lo pone ahora en la columna de tareas en progreso y se pone a trabajar en él. Y lo termina. Una vez que lo termina, lo mueve a tareas terminadas y así hasta que terminan de, ahora sí que de, pues con todas esas pequeñas tareas que estaban ahí, ¿no? Eso es en resumen, eso es básicamente Kanban. El uso de Kanban es muy, muy importante dentro de la cultura DevOps porque nos ayuda precisamente, obviamente ya no, a lo mejor ya no se manejan las tres columnas en post-its y ya para eso ya hay herramientas digitales que te permiten hacer esto. En equipos de trabajo donde ya estamos, no sé, distribuidos a través del mundo y ya no nos vemos físicamente, pues obviamente tiene que ser digital, no hay forma de utilizar un Kanban físico, ¿no? Pero esa es básicamente la idea. También otra cosa que les puede ayudar muchísimo es esta parte, al limitar la cantidad, y esto tiene que ver más con administración de proyectos, limitar la cantidad de trabajo en progreso. Pasa muchísimo y basado otra vez, vamos a usar a Kanban como un ejemplo, digamos que ustedes agarran una de esas, de esos post-its y dicen, ah, pues yo puedo hacer esta pieza, ¿no? Y la ponen en progreso y empiezan a trabajar en ella, pero de pronto llega el administrador de proyectos y les dice, oye, ¿sabes qué? Urge esto, porque no sé a quién se le ocurrió que urgía, ¿no? Y ustedes, ah, bueno, sí, pero es que estoy haciendo esto otro. Sí, pero esto urge, 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 urge. Bueno, ok, entonces lo agarran y lo ponen en progreso. Ya tienen dos tareas en progreso. Y entonces llega el de diseño, o sea, el de, este, el diseñador y les dice, oye, pero es que necesito que modifiques esto porque quisieron que se cambiara de rojo a verde y, este, y urge y todo así, pues es un color, no, urge. No, pero, pero ustedes, no, urge, 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 porque si no, se muere, el mundo se acaba, ¿no? Y ustedes, no, pues ahora le va, pues agarran ese y lo ponen otra vez. Ya tienen tres, ¿no? Y así se va incrementando. Vamos a ser sinceros. ¿Cuántas de esas tareas creen ustedes que van a terminar hoy? Ninguna. Entonces, ese es, ese es uno de los, de los grandes problemas. Desgraciadamente, para los administradores de proyectos, esto es invisible. Ellos no ven lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque ustedes los ven como una máquina que produce, que arregla, este, y produce features, ¿no? Que arregla books y produce features. Y pues, obviamente no es así. Entonces, la idea con, con, con esta parte es precisamente, de hecho, voy a resumir toda, es una metodología, bueno, varias mejores prácticas, pero básicamente la voy a resumir en, en, en esta frase de, de un libro que ahorita no tengo en mente el título, pero que, que dice básicamente, deja de, deja de empezar y comienza a terminar. ¿No? Entonces, la idea es básicamente, si, si, si ya estás comprometido a hacer una cosa, pero el, el administrador de proyectos llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Pero esto urge porque, este, Rusia nos va a atacar si no está esto, ¿no? Y entonces tú dices, oye, pues, ni nos va a atacar Rusia, no es cierto, ni se va a acabar el mundo, mejor, ¿por qué no? Este, ¿sabes qué? Si realmente urge y realmente Rusia nos va a atacar, pues, ¿sabes qué? Voy a agarrar este otro que ya estaba haciendo y lo voy a regresar a la pila de trabajo, este, por comenzar. ¿Por qué? Porque de esa manera alguien más en el equipo lo puede tomar. Ustedes, básicamente, lo que, algo que tienen que hacerle entender, y esto es parte del, de la metodología y del por qué, es importante que los administradores de proyectos también y la gente de negocios también esté involucrada, es que entiendan esta parte, lo importante que es esta parte y cómo el, la ceguez que ellos tienen acerca de lo que realmente esto significa y de cómo impacta sus propios proyectos, este, puede llevarlos, básicamente, a que su proyecto fracase, ¿no? Esa parte es muy, muy importante. Otra cosa es identificar bueno, hay, hay varios limitantes, una de ellas es la más común, es cómo voy a, ok, me estás diciendo que voy a llevar una aplicación de desarrollo a producción de manera automática, ¿cómo va a pasar eso? Y entonces, aquí es donde viene, viene la parte de la automatización de deployments, testing, pero también, y una parte muy importante es la creación de ambientes bajo demanda. Algo, algo que impacta muchísimo dentro de los proyectos es que cuando ustedes necesitan un ambiente de desarrollo, le dicen al administrador de sistemas, oye, necesito un ambiente de desarrollo. Entonces, le dice, bueno, sí, pero pues, mira, esta es toda mis tareas en progreso y tú llegas y me dices que quieres que me dedique a tu, a tu nuevo ambiente de desarrollo, pero al mismo tiempo, pues, ¿qué crees? Ya estamos en DevOps y pues ya no, este, ya no tomamos las tareas así nomás y las nos ponemos a hacerlas más porque tú quieres, sino que ahora seguimos un procedimiento y este, y tengo que terminar mis tareas pendientes para poder atender la tuya. O solo por política del, del, del departamento de operaciones, así ocurre y generalmente cuando ustedes pierden, piden un ambiente de desarrollo dentro de una compañía muy grande, el ambiente de desarrollo se tarda de dos semanas a un mes en ser proporcionado. Obviamente para entonces ustedes, pues, ¿dónde, dónde tuvieron que probar este, su desarrollo? Pues localmente, ¿no? Entonces generalmente terminan instalando una máquina virtual, terminan instalando Docker u otra cosa para poder resolver el problema localmente, pero, oh sorpresa, esa cosa que están haciendo localmente no va a ser idéntica jamás a cómo van a estar los ambientes ya en producción, ya en servidores de verdad y esa es la, la gran diferencia. Entonces obviamente ahí, ¿quién es el, quién es el cuello de botella? Es el, eh, operaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no les proporciona ambientes de desarrollo en, en el tiempo y es entendible porque son humanos, o sea, no, no pueden estar produciendo eso como si nada. Entonces en lugar de que operaciones se conviertan en el cuello de botella, lo que se hace es que se automatiza la creación de este tipo de ambientes. Puede ser a través de máquinas virtuales, puede ser a través de contenedores Docker o Rocket o de cualquier otro sabor, este, y a través de, de, de automatizar la generación de ambientes de desarrollo, ustedes mismos dentro de una interfase que puede ser incluso un, un sistema de, un sistema de integración continua, como podría ser Jenkins, por ejemplo, o uno que ustedes hagan en casa, etc., puede ser lo que ustedes quieran, a través de una interfase gráfica ustedes puedan, puedan crear un ambiente de desarrollo y decirle qué es lo que quieren que tenga ese ambiente de desarrollo. Eso, eso lo, lo logramos, por ejemplo, en, estaba, un caso de éxito, fue una compañía que se llama Coles en, en California, bueno, en toda la, en, en todos Estados Unidos, de hecho, el problema que ellos tenían era que podían liberar un cambio cada seis meses y ese era un gran longro para ellos, ¿no? Y, y su sistema, estamos hablando únicamente aquí de la plataforma de comercio electrónico, su plataforma de comercio electrónico se caía cada que llegaba al Black Friday, ¿no? Como ustedes se pueden imaginar, las ventas se disparaban, la cantidad de órdenes y perdían órdenes, perdían millones de dólares, básicamente. Entonces, lo que traté, lo que, lo que quisieron hacer fue hacer una replataforma de todo esto y no, y lo que, lo que nosotros hicimos como consultores fue incluir DevOps dentro, dentro de, de la propuesta, ¿no? fue un éxito, lo logramos en dos años, esto no fue inmediato, el proceso tardó dos años, pero para cuando llegamos, cuando ya habíamos liberado la replataforma, la plataforma, la nueva plataforma, con todos los procesos, bueno, el 65% de los procesos de DevOps integrados, la diferencia fue completamente, no sé, abismal, llegó el Black Friday, obviamente, todos estábamos con los dedos, algunos, encomendándose a sus dioses, en el caso de la gente de la India, y así, había rusos, había gente de todos lados, este, y todo el mundo estaba así como, ¿qué va a pasar? Los que habíamos participado en la automatización de procesos, de calidad, todo lo demás, sabíamos que nada iba a pasar, porque ya lo habíamos probado en mil veces, ¿no? Así fue, no se perdió una sola orden, y en un solo, en una sola tarde-noche, vendieron 56 millones de dólares, solo online, obviamente, eso más las tiendas, estamos hablando de una mega tienda, es tipo Liverpool, ¿no? Este, pero eso, obviamente, imagínense la felicidad que eso significó para la empresa, y, y después de eso, obviamente, lo que hicieron fue, si van a seguir haciendo ese tipo de cosas, ¿saben qué? Aquí está el presupuesto, lo que ustedes quieran, ¿no? A partir de ahí, se abrieron nuevas áreas, como móvil, y otras, y otras, este, nuevas, se metió más budget a la parte de DevOps, etcétera. Pero a lo que quiero llegar con todo esto es que, que sí es posible a través de, de automatizar este tipo de procesos, obtener un resultado muy importante para ustedes como profesionales y para, y obviamente para la compañía. me voy a brincar esta parte porque me quedan todavía dos y ya no sé ni en qué, ni cómo voy de tiempo, cómo voy. Ok, entonces me voy a acelerar un poquito más. Está continuous feedback, la parte de continuous feedback es básicamente que tengamos información que provenga directamente de los sistemas y que podamos hacer algo con esa información. Entonces, para esto hay varias mejores prácticas. Por ejemplo, está lo que les comentaba hace rato, que es la producción de telemetría. Telemetría es básicamente la técnica de incorporar mediciones dentro de cada pieza por más absurda que parezca. Esto nos ayuda a resolver problemas incluso antes de que esos problemas ocurran. ¿Por qué? Porque ustedes pueden incluir este tipo, pueden incluir registros, ir metiendo registros de qué es lo que está pasando y luego ustedes pueden tener plataformas de monitoreo de estos registros y a través de esas plataformas de monitoreo meter alertas que les digan oye, ¿sabes qué? Estamos llegando a esto, no sé, la cantidad de órdenes que soportamos es tal y estamos teniendo tal cantidad de órdenes. Entonces, vamos a necesitar más nodos para poder soportar esta cantidad de ventas. Obviamente, imagínense que a partir de ahí ustedes puedan incluso o el sistema por sí mismo pueda alimentarse de esa información, de este feedback que está obteniendo a través de las métricas e incluso automáticamente generar nuevos servidores, nuevas instancias con todo lo que necesitan ya provisionados, ya listos y agregarlos automáticamente al balanceador de cargas y obviamente de esa manera incrementar su clúster e incrementar así la la respuesta o la capacidad que ustedes tienen. Entonces, esa parte, imagínensela, bueno, no se la imaginen porque existe uno de los sistemas, una de las compañías ¿quién ustedes usan Netflix? Bueno, Netflix es uno de los pioneros en esto. Ellos meten telemetría en absolutamente todo de una manera ridícula y cuando ustedes están viendo, por ejemplo, cuando, no sé, Orange is the New Black tiene mucho éxito o tuvo mucho éxito, se generaron obviamente llegaron a un punto en el que la infraestructura que tenían en ese momento no era necesaria, esa serie fue un éxito, igual que House of Cards, ¿no? Entonces, lo que ocurrió ahí fue, ellos generaron automáticamente, se generaron nuevas instancias y a través de eso pudieron soportar la demanda de todos los usuarios que estaban viendo esas series, ¿no? Y lo mismo está pasando actualmente con todas las series que producen, tienen. bueno, me voy a, voy a quedarme hasta aquí con Continuous Feedback y me voy a ir ya directamente a Continuous Learning and Experimentation que es básicamente de esa información que ustedes, que ustedes tuvieron, ¿qué se hace con ella? Bueno, lo que les platicaba, este, se, 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 pueden automatizar procesos a través de ella, hay otras mejores prácticas como por ejemplo eliminar el estarle echando la culpa a los demás, esa parte es muy importante y el, 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 el odiar los errores, por el contrario dentro de DevOps se adoran los errores, se, se nos da gusto que algo falle, ¿por qué? porque a través de eso aprendemos, ¿sí? cada que hay una falla aprendemos, vemos como, como podemos evitar que eso vuelva a pasar, ¿no? y la idea con Continuous Learning es básicamente que ustedes puedan estar aprendiendo del sistema y el sistema les está dando feedback que se, que era el, el, el camino anterior y les está, les está dando más información y ustedes a partir de ahí están aprendiendo para de esa manera eliminar cualquier problema o cualquier cuello de botella, este, pero obviamente la única forma de lograr esto es a través de identificar y de medir y obviamente también eliminar esto, esto obviamente también les va a ayudar a eliminar trabajo no planeado y bueno, no sé si tengo más por acá, ok, muy bien, entonces como ya no me queda mucho tiempo voy a terminar para ver si hay espacio para preguntas y respuestas, este, bueno, para cerrarlo es simplemente DevOps, es, 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 su objetivo es resolver los problemas de los seres humanos, no, no se trata de tecnología porque mucha gente cree que se trata acerca de Docker, que se trata acerca de Chef o Puppet o Ansible o de esta o aquella herramienta y no, no se trata de eso, se trata de resolver los problemas de los seres humanos a través de la tecnología, no, esa es básicamente su razón de ser, hay muchísimo más que aprender acerca de DevOps, obviamente si se fijaron no pude abarcar, no pude abarcarlo todo, estamos formando una comunidad de DevOps aquí en México, bueno, la vamos a iniciar en la Ciudad de México y aquí ya hay dos pequeñas comunidades pero la idea es crecer e integrar esos grupos para que obviamente todos aprendamos de las experiencias de unos y otros porque aquí de donde aprendes es a través de las historias de los demás, historias de éxito y de las cosas que ellos aprendieron y las cosas que tú puedes aprender de ellos, ¿no? Así fue como nació, como nace DevOps y bueno, ya nada más es cuestión de hacerlo pasar, si ustedes están interesados en unirse a esta comunidad, pues nada más contáctenme y con gusto los invitamos. No sé si haya tiempo para preguntas y respuestas, ¿alguna pregunta? Tengo cinco minutos, entonces yo creo que dos preguntas. Tú pregunta algo. ¿Cuál es el... ¿Cómo vendes la parte de implementar DevOps a una empresa que quizá saben que tienen problemas pero son renuentes a aceptar nuevas metodologías, ¿no? Porque simplemente... Tú acabas de decir ¿cómo? Les pregunto ¿qué problemas tienes? Lo que hago es simplemente lo que te decía hace rato, les cuento historias, ¿no? Yo soy un cuentacuentos básicamente. Entonces llego y les digo oye, ¿cuál es tu problema? No, pues este... ¿sabes qué? Pues mi problema es que no tengo idea de qué carajo está pasando en los servidores. No, pues sabes que lo que te falta son métricas porque mira, estuve con la gente en Netflix y esta gente están haciendo... Y así como les conté una historia, así están haciendo esto y lo están resolviendo de tal forma y ellos solitos se compran la idea. Ellos solitos dicen ¿dónde puedo aprender eso? Ah, mira, lete este libro, checate esto aquí y acá. Así de fácil. O si quieres, te conozco una empresa que te puede ayudar. Y ya. Fácil. Es muy fácil esto, de hecho. Todo el mundo tiene problemas. ¿Alguien más? Bueno, entonces creo que ahí termino. Gracias. El Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas otorga la presente constancia a Basilio por su conferencia y les agradecemos a todos su presencia. Gracias. 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 Eso es lo que me ha gustado. Todo y todo. Listo. Listo. Gracias por ver el video.